Regresamos a Análisis Radial en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa al candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, el licenciado Juan de Armado Ramírez. Licenciado, buenos días. Bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Lías, para ti, para tu radio audiencia. Un placer estar contigo nuevamente. ¿Cómo está usted, licenciado? Pues mira, muy bien, atareado, obviamente ahora asumiendo unas nuevas responsabilidades políticas. Y anoche estuve en Yauco, una actividad, además de visitar a unos militantes de la zona. Y asimismo cumpliendo con un calendario de visitas y de compromisos políticos. Vamos para ir de inmediato sobre este asunto. Debido a que hay una expectativa de que el candidato del PIB sea algo distinto en términos de percepción y presencia de lo que está haciendo Alejandro García Padilla, que ya pues eso es algo con lo cual él va a seguir cargando, al parecer. ¿Cuál es la agenda suya diaria? Decir, ¿dónde está usted? ¿Qué está haciendo? Pues mira, por ejemplo, yo durante esta semana estuve visitando escuelas superiores, participando de charlas, participando de foros. Participé, por ejemplo, hace dos semanas de la asamblea de los educadores de educación física que me invitaron. Se reunieron cientos de profesores y maestros de educación física y yo pude hacerles una presentación visitando pueblos con un calendario intenso de visitas al comité. ¿Qué pueblos ha estado, por ejemplo, esta semana? Bueno, por ejemplo, esta semana estuve anoche en Yauco, estuve también en Caguas, estuve también visitando el pueblo de Urabos por la zona. Aprovecho a veces y cojo dos pueblos en un mismo tiempo. Ese asunto está visitando los pueblos, ¿qué es lo que usted hace? O sea, es una visita con una reunión al comité y se va. Pues mira, no, varía. Varía de acuerdo al pueblo y al tipo de actividad que quieren hacer. En ocasiones es una tertulia, en ocasiones es una visita a un medio de comunicación local y posteriormente entonces hay una tertulia y luego se visitan algunos independentistas que tal vez no pudieron llegar o que tenían otros compromisos, pero entonces ya terminada la actividad uno va, los visita, aprovecha. A veces hay vecinos, los saluda. En otras ocasiones pues incluye gente que no es independentista, como la actividad de la noche en Yauco, que había invitados que no son necesariamente independentistas. O sea, y uno tiene que variar en ese sentido también el mensaje cuando uno le habla a un elector independentista, como cuando uno quiere buscar el apoyo de personas que no lo son. Y es intenso, pero yo me lo disfruto. Ok, entonces en cada pueblo eso es lo que usted está haciendo. Sí. ¿Usted eso es una primera ronda? ¿Piensa dar una segunda con más detalles o algo así? Tenemos un plan para una segunda ronda, en esa me reservo, porque tenemos unas estrategias distintas a lo que ha hecho el partido en el pasado, en este tipo de campañas. No me digas que van a hacer estilo una ruta por la montaña o el sur. No, 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 no. Pero lo que te adelanto es que queremos que mi visita a cada pueblo ya, después de esta ronda de visitas a los comités, a los independentistas, sea básicamente un evento en el pueblo en donde haya distintos impactos en distintos puntos importantes de cada pueblo. Y eso varía porque como conoce, cada pueblo tiene su idiosincrasia distinta. Perdón, son de participación suya, no de los otros candidatos. Sí, yo no, estoy hablando de mí. De la candidatura a la gobernación. Estoy hablando de mí. Nosotros hemos diseñado y vamos a, bueno, ya comenzamos con esta primera etapa, pero tenemos un diseño de campaña en donde vamos a impactar universidades, vamos a impactar centros playeros, vamos a impactar festivales, vamos a impactar lugares de alta concentración de personas que no son necesariamente independentistas. O sea que no quiero dar muchos detalles adicionales, pero tenemos muy bien diseñado lo que va a ser un calendario de trabajo intenso, como te señalo. Ahora vienen las fiestas de los comités y de los funcionarios de colegios. Actividades de Navidades. Actividades de Navidades, que eso dura este enero. Así es. Tengo que ponerme en un régimen de ejercicio porque con esas fiestas tú te puedes imaginar los desarrollos que uno hace. ¿Cómo lo que es? Así mismo es. Así que tengo que cuidarme. Cuando usted habla de que hemos planificado, ¿quiénes somos nosotros? No me lo tiene que decir con nombre y apellido, pero a lo que quiero ir, ¿es el mismo grupo que ha estado trabajando en diseño de campañas en ocasiones anteriores? No. No, la respuesta es no. Hay un grupo de personas que son del liderato del partido, con experiencia, y hemos sumado unas personas nuevas que nos están apoyando en el diseño de asuntos más publicitarios o más de proyección. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Son gente nueva. En esta etapa de la campaña estamos trabajando en conjunto con ese grupo y obviamente esto se mide día a día de acuerdo al resultado de las estrategias. Así que, pero te insisto, es un grupo nuevo, distinto. He comenzado el diálogo con este tema porque luego de la asamblea del partido, con la excepción de una aparición que usted hizo en una conferencia de prensa, no lo volvimos a ver más hasta, bueno, y realmente no es verlo, porque fue un comunicado que emitió durante esta semana, pero no lo vimos más. Entonces, era la curiosidad, dado el caso que ya sabemos a uno que se ha hecho famoso por estar al margen de las cosas que suceden, pues entonces ver qué es lo que está sucediendo con usted. Claro, mira, yo después de la asamblea tuve intensamente un periodo de comparecencia en medios de comunicación, más allá de la conferencia de prensa tradicional, la entrevista individual. Eso me dio oportunidad no solo a ofrecer entrevistas con periodistas con los cuales ya yo había tenido entrevistas, pero incluso entrar a medios que no son los medios noticiosos tradicionales, sino medios más, digamos, comerciales, artísticos, de otra banda, ¿verdad?, de FM, y eso es una entrada a un público distinto que el liderato independentista no había entrado en el pasado. Y me estuve concentrando en ese aspecto de lo que es la presentación de mi candidatura, ¿verdad?, justo después de ella. También he tenido mucho compromiso, José, además de esos eventos mediáticos. Después de la ratificación de mi candidatura, mucha entrevista de perfil. Entonces tienes que estar dos, tres, cuatro horas en tu casa, te preguntan y qué tú comes y qué tú haces y cómo se portan los muchachos. Y consume mucho tiempo las reuniones con el equipo de trabajo que te menciono. Tenemos unas sorpresas que no quiero mencionar, pero también me ha tomado tiempo de filmación y de otra serie de cosas. Sí ha estado, como dicen por ahí, como dirigen un patín. Ok, bueno, debo entender que la etapa de la campaña en este momento es para que la gente lo conozca a usted. Básicamente estamos haciendo un esfuerzo que aquellos que no me conocen, porque yo tengo la ventaja de que por ocho años ocupé una posición de protagonismo público dentro del partido como comisionado electoral y secretario general, pero reconozco que puede haber un sector que no me conozca y que además de conocerme, que tengan la oportunidad también de preguntar, de conocer mis ideas, de conocer mi trayectoria. Así que en esta etapa estamos haciendo eso, a la vez que, como tú señalas, a la oportunidad que podamos expresarnos por medio de hacer un comunicado, una conferencia de prevención, pues también se hace el planteamiento. No, entiendo lo que ha estado sucediendo, porque al encontrarlo fuera, bueno, no tan exagerado como para decirle que cuando viene comunicado esta semana o como me caigo de la silla, ¿no? ¿Qué había pasado con él, no? Pero ahora puedo entender lo que me está explicando. Es que estábamos enfocados más bien en el perfil de... Lo entiendo. Ahora, lo que no parece cambiar y no depende de ustedes, es este patrón que ya se han desarrollado por pasados eventos electorales de estar usando los candidatos a la gobernación del PIB para estar comentando lo que hacen los otros dos. Sí, eso ocurre mucho, porque un poco creo yo que la costumbre es que el PIB es el fiel de la balanza, que la costumbre es que el PIB es como un enjuiciador. Es inevitable que a uno, cuando le preguntan, pues uno da su opinión, pero yo obviamente quiero romper con eso como una única dimensión. Yo creo que el candidato del PIB, en este caso mi candidatura, debe ser una también de identidad propia con unas propuestas específicas y que sean los otros los que contesten. Creo que en ese sentido fue muy efectivo mi emplazamiento en la asamblea a que los otros dos candidatos aceptaran debatir mensualmente a partir de enero sobre temas específicos en cada debate, en cada mes, que nos diera la oportunidad de evaluar con un enfoque específico cada tema, porque es complejo, en un debate que se da tres semanas antes de las elecciones, uno hablar de cinco temas, tres minutos cada tema, nos da oportunidad. Y digo que fue efectivo rápidamente, José Lía, porque el gobernador reconoció y aceptó llevar a ir y entonces puso a la defensiva al candidato del Partido Popular que todavía se resiste a aceptar lo que pienso yo. Es una oportunidad de informar al pueblo sobre nuestras propuestas, ideas y carácter. De hecho, nosotros le preguntamos al gobernador, días después, fue martes, la asamblea de ustedes fue domingo. Él hizo unas expresiones al día siguiente, luego del emplazamiento que hiciera la asamblea. Él estuvo aquí el martes, esa semana, y aprovechó la ocasión para hacer una aclaración sobre eso, específicamente en el sentido de que apoya la idea de que se pueda estar debatiendo, pero no necesariamente los temas de la campaña de noviembre, sino empezar a trabajar con temas de procesos de consulta previos, como el caso del plebiscito, que puedan darse unas dinámicas de debate, pero que vayan atemperadas a los hechos electorales inmediatos, como por ejemplo el caso de la consulta del 12 de agosto. Yo creo que el país, tanto Alejandro García Padilla como el gobernador Luis Fortunio, lo subestima. Yo creo que el país sabe caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Y yo no veo incompatibilidad de enero a agosto, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estamos hablando de ocho meses, que solamente se debata del tema del estatus. Yo creo que eso va a tener su espacio y tiene su vía, pero creo que al mismo tiempo se pueden debatir otros temas y en eso yo designé un representante para que ellos designaran un representante también y negocien. Y puede incluir, por supuesto, el tema del estatus, que es un tema que va a estar presente en esta campaña electoral de manera significativa. Pero creo que en eso el gobernador debería también aceptar que los temas específicos de los cuales él tiene que dar muchas explicaciones también se atiendan en esos debates y no le debe dar ni reconocer un poder de veto a Alejandro García Padilla que porque no quiera debatir entonces el gobernador se eche para atrás. Hablando de debate, nosotros le preguntamos ese día al gobernador Fortuño sobre la posibilidad de que si nosotros aquí en PAB en conjunto con la Cámara de Comercio del Sur organizamos un evento de debate para hablarle de los temas de la región sur, si él estaba dispuesto. Él nos contestó la afirmativa en cuanto a eso y le hago la misma pregunta a usted. ¿Está dispuesto en caso de que se diera una convocatoria a esa índole para estar aquí para discutir los issues de la región? Por supuesto que sí, a la menor provocación. Yo creo que los que aspiramos a asumir responsabilidades y dirigir los destinos de Puerto Rico tenemos que tener la disposición de estar sujetos al escrutinio de los ciudadanos y del electorado sobre nuestras personas, nuestro carácter, nuestro historial y nuestras propuestas y nuestras ideas. Y por lo tanto yo acepto debatir aquí en Ponce y sobre el tema de la región sur o sobre el tema de Ponce específicamente y creo que lo que faltaría es ponerle fecha y hora y que se haga. Creo que en ese caso también, José Lías, que no se le debería reconocer poder de veto al que no acepte debatir. De manera que si el que no acepta no se presenta, bueno, pues se debate con los que están. Y si no llegan dos, pues se queda uno. Pero creo que esa responsabilidad que tenemos los candidatos de dar cara es una responsabilidad que va de la mano con las responsabilidades que hemos asumido como candidatos y aspirantes a ser líderes de los destinos de Puerto Rico. Vamos a la pausa en análisis radial. Estamos conversando con el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, el licenciado Juan de Almagos Ramírez. Estamos a través de PAB 550. Regresamos a análisis radial. Seguimos conversando con el licenciado Juan de Almagos Ramírez, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. Una de las preocupaciones que surge con la campaña del partido independentista es el impacto de la nueva ley electoral y cómo hasta cierto punto económicamente el partido va a contar con menos dinero para la campaña, sobre todo en el caso de la campaña para la candidatura a la gobernación, licenciado. Me gustaría ir sobre eso porque no tanto al principio, pero en la parte final es que se va a dejar sentir más eso. Y Máxime, cuando estamos hablando de un proceso electoral que tiene el potencial de ser plebiscitario a la misma vez. Así es. Mira, José Lía, aquí la Alianza Popular PNP aprobó y endosó la idea que surgió originalmente del PNP, pero que Alejandro García Padilla en vistas públicas favoreció, de que aquí se estableciera un sistema de financiamiento de pareo exclusivamente y hasta 5 millones de dólares. O sea, el régimen que había anteriormente le daban un dinero base de 3 millones de dólares a cada partido y podías parer hasta 4 millones. Ahora lo aumentan a 5 y quitan la asignación del dinero base. Obviamente, eso para partidos como el Partido Popular y el PNP, sujetos a hipotecarse a los grandes intereses económicos y a personas que están dispuestas a aportar económicamente para luego pasar factura, pues para ellos eso es ganancia. Cada dólar que reciban de un inversionista político se duplica. Así que ahora, lejos de ser una ley que limite el inversionismo político, lo estimula. Eso obliga al PIB, entonces, a cogerse a un régimen de menos dinero y que, por lo tanto, para nosotros, como tú señalas, más difícil esa proyección publicitaria. Pero, por otra parte, te adelanto que tampoco estamos reacios al trabajo duro y por eso yo dije en la Asamblea, ahora hay que comprarse un par de tenis y estar para adelante a quemar suela, que es difícil porque no compite uno en las mismas condiciones y, ciertamente, es una ley desigual e injusta. ¿Ustedes van a hacer sus actividades para recaudaciones fondos? Sí, vamos a hacer nuestras actividades. Tenemos un comité de finanzas que lo dirige don Pedro Parrilla y que ha estado activo y está activo. Varias actividades ya diseñadas con fecha y en eso va a haber actividades que van a integrar a los comités de base, como se ha hecho tradicionalmente, pero ya también hemos hablado de hacer actividades menos convencionales o menos tradicionales a las que hemos hecho, que incluya otras personas que pueden participar de un tipo de actividad que no necesariamente son la venta de boletos o otro tipo de actividad que regularmente hacemos. El hecho de que, una vez más, esté el Partido Independentista en un proceso electoral, en situaciones donde las condiciones no son las mismas respecto a los otros dos partidos, ¿qué ambiencia va a hacer ustedes? ¿Van a revolcar esto completo en términos de las estrategias de campaña? ¿Por qué no les queda más remedio y van a tener que hacerla? ¿O simplemente vamos a esperar que llegue el dinero y agotaremos lo que queda ahí? No, nosotros ya tenemos un plan diseñado porque sabíamos que esta ley se aprobaría de esta manera. Ya el PNP la había erradicado, el Partido Popular había expresado que la favorecía. Y te digo que por la única razón que el Partido Popular le votó en contra a la ley, según aparece en la información publicada, la habían favorecido, le votaron en contra porque incluía la figura de un controlador electoral con unos poderes y una superestructura que la verdad que no me parece que era el momento para aprobarse. Y ese hecho eventualmente lo aprobaron. Y aprobaron eventualmente. Pero en términos del financiamiento desigual y de aumentar el dinero público para el gasto de campañas políticas, tanto el Partido Popular como el PNP se cogieron de mano. Nosotros, como ya sabíamos que eso venía, hemos estado preparando y diseñando la utilización de medios de comunicación no convencionales, no costosos, que permitan una presencia significativa del mensaje que yo quiero estar enviándole a la ciudadanía de la mano con un trabajo político militante que es inevitable que se utilice para sustituir esos espacios que no tenemos. Le traigo el tema porque cuando se habla de alianzas, hay sectores, el Partido Popular y sectores del independentismo no afiliado que están comprando la idea de que la alianza es entre el PNP y el PNP. Y entonces eso de alguna forma puede limitar la capacidad del partido en poder capturar un dinero que pudiera muy bien llegar, pero que esa percepción de alianza lo impida, licenciado. Pues mira, yo te agradezco la pregunta porque me permite hacer las clarificaciones correspondientes. Esa campañita es una campañita que el Partido Popular lleva por años tratando de montar. Para tratar de encubrir que aquí la verdadera alianza ha existido por años entre el Partido Popular y el PNP, no solo ideológica, de sumisión ante los Estados Unidos, sino además políticamente tan reciente como el cuatro años pasado, ambos partidos PNP y populares fueron los que nos impusieron el IBU. Habiendo otra propuesta alterna que propuso el Partido Independiente de la Puertorriqueño, el Partido Popular y el PNP fueron los mismos que aprobaron ambos. La lista de incentivos industriales que otorgaba privilegios contributivos a las empresas extranjeras, el PNP y el Partido Popular, ambos fueron los que colocaron a Puerto Rico en esta condición precaria y económica. Y además ambos fueron los que aprobaron la designación de Figueroa Sánchez, que además de ser un asesino de independentistas y un agresor de periodistas, fue un terrible superintendente. Y cuando llega el nuevo Emilio Colón, entonces el Partido Popular junto al PNP le votan a favor, aun cuando él dijo antes de la votación que no cambiaría el llamado plan anticrimen, si es que existe tal cosa, y que además no cambiaría los mandos de la Policía de Puerto Rico. Aquí la alianza histórica que ha existido ha sido el Partido Popular y el PNP, ambas instituciones antiindependentistas, perseguidores de independentistas, y ahora llega el colmo de algunos populares querer decir, no, hay una alianza PNP porque el PNP propuso un plebiscito, y el PNP en esencia cogió la idea y lo elegirlo, y entonces en su desesperación han querido tratar de decir eso, y es que en el tema del estatus, el que esté dispuesto a moverse, de acuerdo a las estrategias del PIB, nosotros los vamos a empujar, y en el pasado, tú recordarás, del 89 al 91, los tres presidentes de los tres partidos políticos fueron en conjunto al Congreso, y que era una alianza popular PNP-PIB, es una alianza cósmica. No, es que en política, cuando uno puede utilizar al adversario para adelantar su propia agenda, uno lo hace. Eso es el ejemplo que me dio a mí un jibarro de Trujillo Alto, que le vinieron con el cuento de la alianza, y le dicen, no, no, lo que pasa es que si a mí se me explota una goma, yo no puedo levantar el carro con las manos, yo uso un gato para la palanca hidráulica, levantar el carro y sacar la goma. Pues aquí el carro del colonialismo se reventó, y yo necesito una palanca, estoy usando de palanca el PNP para reventar al Partido Popular y el PNP en sus proyectos ideológicos. O sea que aquí, los que han querido proyectar esa idea de las alianzas, eso es un ataque político para desmoralizar a independentistas, pero el que ve de manera real lo que ha ocurrido históricamente en este país, la verdadera alianza ha existido entre el Partido Popular y el PNP, y lo que viene de plebiscito, nada tiene que ver con alianzas, porque eso es, de parte del PNP, alabate pollo que mañana te guisan. Ellos aprobaron esta propuesta del PIB, pero yo estoy convencido de que eso va a ser una estocada para la estatalidad. En cuanto a la posibilidad de que la campaña suya se vea afectada como nunca antes habíamos visto alguna de las candidaturas a la gobernación, porque su candidatura va atada de la mano con el voto por la independencia en la consulta de realizarse la misma. Entonces, con un país que le han vendido por tantos años el terror a la independencia, no el miedo, el terror a la independencia. Entonces, está usted, está con un discurso, está con un programa de gobierno, y de momento, pues, las personas se encuentran que atado usted anda a ese factor que por tantos años le han vendido como que es el fin de nuestros días. Mira, yo creo que se da una oportunidad, como tú señalas, única, que no se había dado en el pasado con candidatos del PIB. Y es que, inevitablemente, cuando no se discutía el tema del estatus en las elecciones, tenían que convertirse en elecciones plebiscitarias en el voto por los candidatos. Y entonces, ahí sí un voto por el PIB. Había personas que pensaban, pues, ese es el voto por la independencia, y yo no puedo votar por ese candidato porque yo no soy independentista. Ahora se da dos canales, las personas podrán escuchar mi mensaje, evaluarme como candidato por mérito propio, y saber que sí, yo soy independentista, pero que tengo una propuesta para echar hacia adelante este gobierno, y al mismo tiempo tendrán el otro instrumento, que es el plebiscito con una votación primera en agosto, y de triunfar el voto del cambio de la situación territorial, podrán utilizar un voto plebiscitario para expresar su predilección en términos de estatus. Y eso va a permitir que nosotros podamos decirle al país, como tú señalas, que votar por el PIB no significa que al día siguiente sale la caña, es el fin de los tiempos, Fidel Castro llega por Ponce, Chávez llega por Luquillo, la hipervole, la exageración. La carretera se la van a llevar. Se la van a llevar con máquinas que van a traer de los Estados Unidos. Le podremos explicar ahora con mayor claridad, no, no, puedes votar por Juan D'Almao, por el partido independentista, por sus candidatos, y eso es un apoyo, un programa de gobierno, y a un liderato político que ellos representan. Y en otra papeleta podrás tomar tu determinación sobre el tema del estatus, y ahí podrás, si eres estadista o estadolibrista, podrás votar por tu predilección, pero entonces en la papeleta no te tienes que conformar con votar por los mismos que le han fallado a este país. Bueno, pero el problema es que ese día de la votación para la candidatura, si se va a esa consulta plebiscitaria ya, ideológica, entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿usted va a seguir su campaña? ¿Va a haber unas personas o un comité en el partido que va a correr la campaña por la independencia? ¿Que no va a estar usted involucrado? No, no, yo estaría involucrado sin duda alguna porque obviamente yo soy independiente. Porque literalmente el elector va a tener ese ataque por ambos sitios porque va a haber ambas papeletas. Claro, pero yo tendré la oportunidad de explicarle esto que he explicado a ti y a los radioescuchas, de que un voto por mí es un voto por un programa de gobierno, es un voto por una filosofía de gobernar, una filosofía socialdemócrata, frente a la visión neoliberal de esos otros candidatos, y además de lo que es un historial de mis posiciones públicas. Ahora bien, le podré explicar también, tendrás ahí la papeleta de estatus para que tú escojas tu predilección de estatus, pero ciertamente yo hablaré de la independencia y esa es mi responsabilidad también. No, 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 uno lo puede entender y por lógico uno debe entender que es así, pero es esa vinculación que en el proceso de la campaña se haga suyo como candidato con la opción de la independencia y eso, repito, aquello que se le ha vendido en tantas ocasiones la idea del terror hacia la independencia, que entonces sacrifiquen la candidatura suya el día de la elección porque no quieren asociarlo usted con la independencia. No debemos dejar un lado, licenciado, de que en estos procesos de campaña plebiscitaria siempre hay una porción enorme de demagogia que hace fiesta siempre, sobre todo cuando el país sobre este tema no tiene tanta información. Ahí viene el reto de lo que es la orientación, ¿verdad?, que uno tiene que dar y el liderato del partido tiene que dar al electorado y combatir como uno pueda esa demagogia que en ocasiones, como hemos hablado tú y yo tantas veces, son demagogos a sueldo y tienen sus medios de comunicación y tienen sus medios de proyectarse ante el país, pero aprovechar los foros que podamos para explicarle la importancia de un voto por el partido independiente y sus candidatos, por un programa de gobierno y una visión política distinta a la de los demás al mismo tiempo que te expresas sobre el tema del estatus en otra papeleta. Aparentemente, y eso lo discutíamos esta semana con José Alfredo Hernández Mayoral, el Senado de Puerto Rico aguantó el voto del proyecto del plebiscito, de las consultas, y lo que apunta a estar siendo la ficha del tranque es si se inserta en la consulta del 12 de agosto cuando se haga la definición de continuar con el actual estatus y ponerle la palabra colonial, eso está creando aparentemente un debate al interior del PNP sobre si lo incluyen o no. ¿Usted cree que debe aparecer la palabra colonial como definición del Estado Libre Asociado en esa primera consulta? Bueno, mira, nosotros hicimos la propuesta original, nosotros incluso habíamos propuesto que se incluyera la Libre Asociación, se incluyó como Estado Libre Asociado. Pero son las dos preguntas. Exacto. Pero en las dos preguntas yo no tengo objeción si la incluyen, porque si en pleno siglo XXI, si la segunda década del siglo XXI todavía hay alguien que crea que el Estado Libre Asociado no es colonial, eso es un chiste de mal gusto. Lo que me está diciendo es que usted tampoco tiene objeción que no aparezca definido. Y no tengo objeción que se mantenga el lenguaje que originalmente se propuso. Yo creo que ahí lo que hay es que debe haber un sector que lo que quiere es una pregunta más cargada tal vez y otro sector que quiere, mira, vamos a dejar el lenguaje territorial, pero en ambos escenarios, esos son escenarios que reflejan la realidad de lo que es el estatus actual territorial y colonial. Vamos a la pausa en análisis radial. Estamos conversando con el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, el licenciado Juan de Almagos Ramírez. Estamos a través del PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a análisis radial. Seguimos conversando con el licenciado Juan de Almagos Ramírez, candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño. ¿De alguna manera siente usted alguna incomodidad por ver al hermano suyo Carlos vinculado a la campaña de Alejandro García Padilla? Mira, esa es una pregunta recurrente. Y te voy a contestar como la he contestado en el pasado porque es una disciplina muy personal que he asumido. Carlos y yo desde hace muchos años decidimos no comentar públicamente lo que son las determinaciones de cada uno de nosotros para poder mantener la buena relación que hemos mantenido y el afecto y el cariño que nos tenemos. Así que yo específicamente qué le está haciendo, a qué nivel, no lo conozco. Él tendría que contestar esa parte. Pero no comentamos públicamente, por lo menos, sobre temas. Quizás públicamente sea lo de menos. En privado. Bueno, en privado Carlos y yo hablamos de boxeo. Carlos y yo hablamos de los nenes. Porque esa es la parte que nadie ve. Sí, que nadie ve. Carlos y yo compartimos. Mi nene, por ejemplo, tenía un talent show de esto, un show en la escuela, la noche de la Puerto Riga y Ñida. Y tenía que ir vestido de boxeador porque iba a representar los distintos logros. Y entonces, pues, quien le prestó los guantes fue mi hermano. Esa noche, pues, nos vimos, conversamos un rato y seguí. O sea que nosotros tenemos una gran relación. Y para mantener esa relación, pues, hemos decidido hace muchos años, hace muchos años, no comentar públicamente sobre asuntos relacionados a determinaciones de los demás. Bueno, claro. Pero el punto aquí no es que públicamente ustedes hablen o no hablen. Bueno, si fuera públicamente, pues, no es problema, ¿no? Porque está todo el mundo con la luz prendida, ¿no? Eso es lo que hay. Es esa situación de lo que todo el mundo se pregunta. Y cuando ellos dos se encuentran en las casas, con asuntos familiares ahora, en estos días. No hablamos de política. No hablamos de política. Nosotros tenemos muchísimas cosas que conversar. Además, francamente, José Lidia, ahora te lo digo desde una perspectiva personal, yo soy una persona muy familiar y cuando no estoy en mis tareas políticas, que como tú sabes son tan intensas y toman uno tanta energía, tanto tiempo, cuando estoy con la familia, ya sea con mi familia, mi esposa y mis hijos, o con mis suegros, o con mis padres y mis hermanos, el tema político es inexistente. Porque es que realmente lo que queremos es, pues, un poco hablar de otras cosas. Ok. Bueno, por otro lado, quiero retornar un momentito al tema de la práctica de los medios de comunicación, de usar al PIB o al candidato del PIB para que comente a los otros dos. ¿Qué comunicación han tenido ustedes con los medios corporativos que han empezado a hacer eso? Mira, nosotros hemos tenido conversaciones con algunos dueños. Bueno, cuando te digo nosotros, estoy usando un poco personal asignado del partido, ¿verdad? Al asunto de precios y comunicaciones. Claro, a nombre de la institución. Han tenido reuniones con jefes de medios, no con todos, pero con jefes de medios, no solo sobre el aspecto del contenido, ¿verdad?, de cómo va a ser la cobertura de esta campaña, obviamente insistiendo en el trato igual, y en el reclamo de espacios en donde al PIB se le ha excluido claramente, aún teniendo en esos espacios a personas afiliadas, vinculadas a los otros dos partidos. Y eso ha sido un proceso, como tú te imaginas, muy duro, porque pues hay una agenda, y es negarle al país la opción del Partido Independentista puertorriqueño, no solo ideológicamente, sino lo que puede representar en contraste a los otros dos candidatos. Y esa es una tarea que continuaremos, y vamos a continuar porque en eso es un deber de nosotros continuar insistiendo. Es cierto que esos son medios privados, es cierto que son medios corporativos, derechos tienen a tener su línea editorial, pero no tienen derecho a negarle al país la opción que podemos representar en el Partido Independentista puertorriqueño, o por lo menos no tienen derecho a decir que son neutrales, si es que nos quieren dar la opción al país de un partido como el nuestro. El momento en el cual se desarrolla esta campaña, licenciado, es uno de los momentos donde más polarizados están los medios de comunicación corporativos en Puerto Rico, y la percepción que se tiene más todavía, incluso las decisiones de negocios que ellos toman sobre los ofrecimientos a, sean oyentes, televidentes o lectores, es una bien abiertamente parciada para tratar de mantener contentos a todo el mundo, pues te doy una obra a los rojos, le doy otra a los azules, y si alguien me critica que estoy muy cargado a la azul, pues entonces hablo con los rojos, así. Entonces el PIB se encuentra en una situación marginal en eso. Por eso es que le pregunto si ha habido algunas conversaciones y qué resultados ha habido hasta este momento. No en cuanto a hecho, porque es muy pronto, claro está, pero ¿qué le han dicho ellos? Sí, mira, ahí ha habido reacciones variadas, ha habido reacciones desde que van a ajustar su programación o su manera de entrevistar para de alguna manera que el partido tenga un espacio, hay otros momentos en que hemos visto una actitud reacia, o te reciben, te atienden de lo más bien y luego uno no ve resultados. Te puedo decir, por ejemplo, recientemente yo tuve una entrevista en una estación de radio que según se nos informó, alguien de los directivos llamó para que esa entrevista se cancelara. Obviamente mi secretario de prensa le informó que ya esto se había anunciado por medio de las páginas del partido, de las redes sociales, y que esto era algo que estaba en calendario, que si eso se cancelaba entonces iba a hacer unas expresiones. Y entonces hubo, se revisó esa determinación y en efecto se llevó a cabo la entrevista. Pero eso te demuestra a ti el nivel de todavía un antiindependentismo muy fuerte, porque la única razón para cancelar la entrevista es que era yo el que iba a hablar, el candidato del partido independentista puertorriqueño, y por lo tanto de nuevo es negarle al país la opción de lo que es el partido independentista puertorriqueño, es esconderlo debajo de la alfombra. Es como aquella retórica que se estuvo utilizando por mucho tiempo, que si supuestamente el PIB no existe, que si el PIB no existe, y el PIB estaba con los universitarios en las líneas de piquete, con abogados ayudándolos, estaba con los trabajadores despedidos por la ley 7, estaba en la línea de fuego en las comunidades contra el gasoducto, estaba haciendo propuestas específicas en todo ese tiempo, de manera muy intensa, pero todavía había personas con acceso a medios de comunicación, como tú señalas, corporativos, con el mismo son sonete para que la gente convirtiera en verdad lo que era una ficción, que era que el PIB no estaba hablando, el PIB habla, como me dijo un periodista que me entrevistó, oiga, ¿y qué pasa que el PIB no se escucha? Bueno, si tu estación no va a las conferencias de prensa que hacemos semanalmente, pues tú no lo vas a escuchar, entonces uno le tiene que virar la mesa, y rápidamente cambió el tono de la entrevista, pero es algo que es un reto continuo, es un reto continuo, y en esto tengo que hacer una aclaración, que tú la conoces, pero para que el que nos escuche lo tenga claro, esto no significa el periodista, aquí hay periodistas muy solidarios, con un sentido de balance, en entrevistas o en coberturas de conferencias de prensa, pero esos periodistas son empleados de unos medios, de unas corporaciones, que tienen unos intereses particulares, y para los cuales la existencia del PIB es un inconveniente, y por lo tanto lo van a combatir, y van a negarle al país la opción de este partido. Vamos a la última pausa, en nuestro diálogo con el candidato a la gobernación, por el partido independentista puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, estamos a través de PAB 550, en la parte final de nuestro diálogo, con el candidato a la gobernación, por el partido independentista puertorriqueño, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, licenciado, en esta coyuntura histórica que vive el país, la candidatura suya, ¿qué es lo que aspira a lograr? Bueno, mira, en términos generales, de visión, yo noto que el país está sumido en un pesimismo terrible, una desesperanza, no ve luz al final del túnel, y eso ha llevado a mucha gente al cinismo, a la rendición, a la idea de que nada se puede hacer, de que todos son iguales, y eso es algo dañino para el país, yo quiero como primer paso en mi campaña, romper con ese pesimismo, romper con esa desesperanza, ser una opción para que la gente sepa, que no se tiene que conformar con lo mismo, que si hay luz al final del túnel, que este es un país laborioso, que este es un país que puede echar hacia adelante, y que los mismos que ellos han escogido en el pasado, por los cuales han votado, son los que le han inyectado ese pesimismo, ese desánimo, para que sientan que no tienen ninguna otra salida, y eso en términos generales, es algo que yo creo que el país necesita, una voz de esperanza, al mismo tiempo que con propuestas serias, que el país sienta que tiene otra opción, en términos políticos concretos, ya dentro, a lo interno de la colectividad, nosotros tenemos como objetivo político, lograr la reinscripción del partido, que como saben, las últimas dos elecciones, no hemos logrado la inscripción, en coyunturas políticas distintas, pero que aspiramos un fortalecimiento de la colectividad, al mismo tiempo que aspiramos a recuperar, los escaños legislativos, que yo creo que este cuatrienio, la ausencia de los legisladores del PIB, ha sido una notable, y mi experiencia, es que cuando he estado en actividades, o personas que se me acercan en la calle, usualmente usan la misma frase, ¿qué falta hacen los del PIB? La verdad es que, me dijo un elector en un momento, yo siempre votaba mixto, pero con esto del gobierno dividido, voté íntegro, y me arrepiento, o sea, que yo creo que esas son aspiraciones, y objetivos logrables, ambos, creo que la coyuntura es muy favorable, no solo por el desgaste, de los otros dos candidatos, sino porque, se da una coyuntura política interesante, o sea, ahora mismo, Alejandro García Padilla, en ocasiones uno no sabe distinguir, si es más estadista que Luis Fortunio, o un poco menos, un estadista light, pero estadista al fin, y yo creo que eso le da un espacio, para que el partido independentista, ocupe una retórica, un mensaje, de afirmación nacional, de defensa de la puertorriqueñidad, de lo que es el respeto a nosotros mismos, y lo que deben ser nuestros valores, y aspiraciones como pueblo, al mismo tiempo, que resalta el discurso de independencia, y yo creo que eso, nos va a dar un espacio, de muchos electores, que son los llamados soberanistas, libres asociacionistas, electores no afiliados, pero que pueden ser independentistas, que en el pasado, han visto tal vez, en el candidato del partido popular, una opción, que ahora ven, que votar por ese, votar por un estadista, y eso da un escenario, distinto en términos electorales. Licenciado Dalmau, usted aspira a ganar la elección. Bueno, yo compito con disposición de triunfo, nosotros, tenemos candidatos, en todas las posiciones electivas, tenemos un programa de gobierno, que lo está dirigiendo, el doctor Edwin Grizarry Mora, el director del comité de programas, lo estaremos presentando, en su momento, pero yo compito, con disposición de triunfo, quien va a ganar las elecciones, eso lo decide el pueblo, si el pueblo continúa, con las mismas tendencias electorales, bueno, pues se va a seguir dando con la cabeza contra la pared. Pero en el caso suyo, usted está en una aspiración a la gobernación para ganar. Yo estoy compitiendo con disposición de triunfo, de ganar el voto, de todo el elector que pueda apoyarme. Ganar es, que saque más votos. Claro, pero reconozco José Lías, que la coyuntura electoral histórica, que enfrenta Puerto Rico, es una que para un partido como el PIB, dificulta mucho ese objetivo, y por lo tanto, yo siempre digo, que compito con disposición de triunfo, porque esto de que voy a ganar, eso suena a veces, a discurso trillado, de tribuna, de que, yo lo que digo es, yo estoy como una opción para el país, yo compito con disposición de ganar, con disposición de triunfo, con un deseo de que el país sepa que tiene otra opción, pero va a depender del electorado, quien gana y quien no gana, y yo creo que en eso, por lo menos yo me siento satisfecho, de haber sido ratificado por una asamblea general, de miles de independentistas que apoyaron mi candidatura, y que le estamos ofreciendo al país algo distinto. Bueno, pero me dice que con disposición a ganar, pero por otro lado, previo a eso, me había señalado que, es de que el partido que ha inscrito. Bueno, claro, ese es el objetivo, el objetivo primario político, es que el partido logre su fortalecimiento, por esto que te planteo, yo compito con disposición de triunfo, pero estoy muy consciente, de las difíciles condiciones políticas, electorales, que enfrenta un partido como el mío, y si te dijera otra cosa, creo que no me respetaría, o no me respetaría, el electorado que me escucha, porque sabe que... No, yo creo que esas dificultades, para efectos de nuestra discusión, y nuestro oyente, eso está estipulado, eso no, no tenemos que entrar, a hablar de esas dificultades, porque incluso, en la misma entrevista, hemos tratado el tema, por los diferentes factores, a lo que insisto, es conocer si usted está en una candidatura para ganar, no para hacer un acto patriótico, de estar representando una candidatura a gobernación, a la franquicia que defende a la independencia. Bueno, no lo veo incompatible, yo, puedo competir con disposición de triunfo, con un ánimo patriótico, de representar un partido de más de seis décadas, o sea, no es incompatible. Lo que me refiero al ánimo patriótico, es que, bueno, aunque no gane, pero, pues, estuve ahí. No, yo creo, yo creo que el fortaleza... Como ha pasado con miles de personas, Rubén, en el pasado, de hecho, hay un discurso muy famoso, a Rubén, que se grabó estando en Vieques, donde él reconoce ese acto patriótico, de los miles de personas que han estado en la papeleta, este, con todos los sacrificios que eso implica, ¿no? A ese que me refiero, el sacrificio patriótico, por eso que, quiero diferenciarlo, si lo que estamos hablando es que es un sacrificio patriótico, o es algo de ir más allá. Esto es un deseo de ir más allá, de un gran fortalecimiento, que el país tiene que tener conciencia de cuando emite su voto, por quién lo emite, y si desea continuar con lo mismo, o desea hacer un verdadero cambio, y en ese aspecto, lo hacemos muy conscientes de las condiciones objetivas, que como tú señalas, tú conoces, los que nos escuchan, los que nos escuchan también conocen, y por eso te planteo objetivos logrables a corto plazo, un fortalecimiento del PIB, lograr la inscripción, lograr nuestros escaños, pero cuando te digo con disposición de triunfo, te lo digo porque aquí tenemos candidatos a todas las posiciones, o sea, me encantaría que, por ejemplo, aquí los dos senadores del área de Ponce sean electos por el PIB. No, no, magnífico, en eso estamos, pero, y de hecho, el único partido, digo, es uno de los tres partidos, que tienen candidatos a todos, pero, a lo que me refiero es, en cuanto a su meta, de que el partido quede inscrito, unas metas electorales, y la disposición de un fortalecimiento, ofrecerle al país una verdadera opción. Pero no para gobernarlo. Bueno, si los electores me eligen, por supuesto que sí, por eso acepto esta candidatura, porque estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad, si el país vota por mí, a gobernar a Puerto Rico, y alguien dirá, bueno, pero si tú crees en la independencia y vas a gobernar, bueno, pues en su momento el país tendrá la opción, de votar por sus elementos de cambio de estatus, pero si el electorado diera el privilegio a un candidato del PIB, a poder gobernar, las cosas serían distintas, estoy seguro, y mejores. ¿Para cuándo se supone que este programa de gobierno del PIB ya es? Bueno, mira, ese calendario de trabajo lo está manejando el doctor Edwin Grizarrimora, de hecho, tenemos pautada ya una reunión con un grupo de economistas, yo tengo una reunión la próxima semana con un grupo de líderes comunitarios, ya me reuní con varios sindicatos de la Autoridad de la Energía Eléctrica, y así me he estado reuniendo con distintos sectores para jóvenes universitarios, profesores universitarios, para ir desarrollando las distintas áreas, pero el calendario de trabajo lo va a trabajar el doctor Edwin Grizarrimora, pero a lo que está detrás de tu pregunta, ese programa de gobierno yo quiero que esté disponible a comienzos del próximo año, lo antes posible. ¿Dónde está en enero o febrero? Por lo menos como fecha límite es marzo, pero eso va a depender del calendario del doctor Edwin Grizarrimora, de mi propio calendario. Por eso usted me imagino que lo discutieron cuando yo le acepto eso. Sí, claro que sí, pero no tenemos todavía, ya lo estructuró, pero no lo teníamos estructurado al momento que yo hice el anuncio, pero tenemos un calendario de trabajo porque queremos reunirnos con los más amplios sectores del país, profesionales, laborales, para hacer un programa completo, hay obviamente temas que son recurrentes, problemas que el país todavía enfrenta, y que hay propuestas que el PIB ha hecho que se van a repetir, pero va a haber elementos también nuevos porque estamos en nuevos tiempos y por lo tanto eso es un trabajo que queremos realizar de manera la más amplia posible. Por eso no te digo enero, porque queremos tener un calendario de reuniones, de tertulia, para alimentar un programa de gobierno que va a ser completo. ¿Qué uso usted le va a dar a ese programa de gobierno? Bueno, ese programa de gobierno va a ser mi carta de presentación al país, aparte de mi historial, porque un programa de gobierno puede contener muchas cosas, pero si quien te habla de ese programa de gobierno no tiene un historial de compromiso social, de compromiso político, de compromiso comunitario, bueno, pues entonces lo que tiene ese programa de gobierno son palabras. Así que ese programa de gobierno, yo quiero que sea mi carta de presentación para que el país no solo evalúe esas propuestas, pero también evalúen lo que ha sido mi trayectoria como líder del partido independentista puertorriqueño en las luchas comunitarias, en las luchas ambientales, en las luchas estudiantiles, en las luchas laborales. O sea que eso tiene que ir de la mano, porque nosotros tendrán programas de gobierno, pero tiene su historia. Claro, pero le pregunto sobre el uso del programa de gobierno para ver cuán compatible va a ser con lo primero que me estaba expresando, lo que va a ser su candidatura. Es decir, va a usarse para expresar a la gente, aquí yo estoy, tengo impuesto, este es mi programa de gobierno, que lo evalúen, qué uso más allá de eso, piensa usted darle. Bueno, el programa de gobierno recoge las propuestas, ideas, visión, filosófica. La propuesta del país. Al país, al país. Obviamente eso es una parte de lo que es una campaña política, como tú señalaste, aquí se discutirán otros temas. Pero ese programa de gobierno es un poco el mapa de ruta de yo ser electo gobernador, de lo que el país estaría enfrentando en términos de cómo se van a atender los problemas en Puerto Rico. Y por eso te mencionaba en un momento dado que ese programa de gobierno tendrá como base una visión socialdemócrata, en donde el ser humano, lejos de ser un objeto, es el fin de las políticas gubernamentales. O sea, es el objetivo primario. En una visión neoliberal, el ser humano es meramente un objeto para lograr lucro y lograr otras cosas para unas élites y unos grupitos de personas. Alejandro García Padilla y Luis Fortuño pertenecen a esa visión filosófica neoliberal. Y yo le podré explicar y exponerle al país cómo ese programa de gobierno va a ser un programa de gobierno, de justicia social y de compromiso hacia el pueblo. Licenciado Juan Dalmau, gracias por la oportunidad que nos ha brindado a conversar en la mañana de hoy sobre toda esta variedad de asuntos. Esta es la primera entrevista a usted ya como candidato. Así mismo es. Muchas veces. Así mismo es. Bueno, aunque sabíamos que iba a ser candidato. Pero bueno, esta es la primera forma de cómo el gobierno por eso es que el temario obviamente en el momento así lo amerita y ya seguiremos hablando más adelante. Claro que sí. Te agradezco, José Lía. Es un placer siempre y sabes que estaré aquí muchas veces más. Bueno, que tenga buen día. Acaban de escuchar ustedes al candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño el licenciado Juan Dalmau Ramírez. Vamos a la pausa. Regreso. Iniciamos nuestro diálogo sobre el tema del proyecto de restauración de la cuenca hidrográfica de la Bahía de Guánica. A la pausa regresamos en breve.